Fono clásico del señor Roberto Roena Cantaba Papo Sánchez Sistémonos a pensar La vida debe continuar Sintiendo amor donde no hay Y fingiendo una sinceridad Oh, es cierto, se debe admitir El mundo está lleno de muertes Pero al estocar la situación Entraremos sin razón Cuando descanses te hablaré de un agua extraño Y vida mía te diré Y desengaño Cuando descanses te hablaré de un agua extraño Y vida mía te diré Y desengaño Cuando descanses te hablaré de un agua extraño Y vida mía te diré Y desengaño Hay que vivir el momento Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado Cuando descanses te hablaré de un agua extraño Háblame mi amor Y vida mía te diré Y desengaño Cuando descanses te hablaré de un agua extraño Y vida mía te diré Y desengaño Cuando de repente Cuando descanses te hablaré de un agua extraño Y vida mía te diré Y desengaño Ni te aseguro Ni te aseguro Ni te aseguro que dolor me da esa mujer Que mi corazón me quema Y me comparo con las situaciones Que presentan en la novela Y por eso Cuando descanses te hablaré de un agua extraño Y vida mía te diré Y desengaño Suave 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Y mi vida mía te diré mi desengaño Bueno, devórame otra vez, devórame otra vez Le cantó Lardo Rodríguez y no estoy seguro si con ella yo volveré Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Y mi vida mía te diré mi desengaño Y te aseguro, madre, nada feliz Yo un día a mi lado la trajo Y te aseguro, mira, no la adoro Prefiero sin ella irme al trabajo Cuando descanse te hablaré de un algo extraño De un algo extraño Y mi vida mía te diré mi desengaño Y mi vida mía te diré mi desengaño Y mi vida mía te diré mi desengaño Y mi vida mía te diré mi desengaño